William, William, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? William, está rayando el auto, William ¿Pero qué quieres cobrar el seguro? William, basta, es nuevo el auto ¡No! ¡El ladrillo no! William, no, me duele a mí, William ¿Qué hace? ¿Lo estás limpiando? Ya está, ya lo rayaste, ya está roto No hay excusa, William, ¿qué hace con la plasticola esa? ¿Qué es eso? ¿Likipaper? ¿Qué es? ¿Qué estás metiendo? ¿Qué es eso? ¿Leche? ¿Qué es? William, no, 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 William William, William, ¿qué es eso, William? William, ¿qué tipo de magia es esa, William? ¿Qué haces? ¿Cómo haces para...? Te vas a ser millonario, William Te vas a ser millonario, vendeme eso ahora mismo, William